...de él es un orgullo y un compromiso y espero estar, presidente, a la altura de las circunstancias de lo que necesita el país de acompañarte, de actuar con total lealtad y compromiso con tu gobierno y con la Argentina. La sociedad sabe muy bien qué es lo que está en juego en esta elección. Es una elección fundamental y sagra del país. Seguramente se van a definir los próximos años de la Argentina. La diferencia de una propuesta democrática, de discusión de ideas, de un programa de acuerdos, de consensos, para las grandes transformaciones que el país necesita, o la vuelta a acciones, actitudes de perfil autoritario. También está en discusión una visión de la Argentina en el mundo. El presidente acaba de hacer un esfuerzo y coronó una tarea de muchos años, pero fue su actitud, la relación con los países latinoamericanos y la relación con los países más potentes del mundo, con Estados Unidos, con Europa, la firma del acuerdo con la Unión Europea configura un verdadero camino de desarrollo, de crecimiento, de acceso a un mercado de más de 500 millones de habitantes que conforman el 25% del PIB mundial. Y eso es un mérito, fundamentalmente, del presidente que ha hecho una política diplomática presidencial sin dejar de reconocer, por supuesto, la tarea que han realizado el canciller Furi y el ministro de la producción, la antezica, pero fue su actitud, recuperó lo que se denomina la diplomacia presidencial, una tarea que ejerció desde el primer día. Y esto también está en debate en la Argentina. La Argentina cerrada, una Argentina que no comercializa con el mundo, un discurso que define a este tema como una tragedia y una Argentina abierta, integrada, que pueda crecer en el desarrollo, en la producción, en la colocación de nuestros productos en un mercado que siempre nos fue negado, que fue Europa. Nunca los productos primarios de producción industrial, de agroindustrial, pudieron ingresar a Europa. Por eso este eje de discurso y este eje de debate está presente en la discusión presidencial. Y me parece muy importante definirlo claramente porque define las dos argentinas, el modelo democrático, el modelo autoritario. La Argentina cerrada, la Argentina abierta, integrada al mundo. Me parece que estos son dos divisorias contundentes. Dijo que había algunos problemas en los últimos tiempos, algunas dificultades en el plano institucional. La verdad, para los que estamos acá y estamos convencidos de que ese es un régimen sangriento, una verdadera dictadura que está matando gente. El candidato a presidente Fernández no se enteró que murieron 7.500 personas por el régimen. Gracias. Gracias.